Así que todo el mundo actívense que estamos redos. Vamos a los lados como el avioncito. Ey, mi gente, yo soy Qimbala, la melodía que no se lee tu mente. Y desde hoy hago parte de la familia Mesh, aquí en Barreco. Y los zapatos blancos. Ah, muy rápido, el Pipa Record. Yo por Jamie Fashion. Jamie Fashion, el diseñador de los padres, Pipa Record. Vamos a ti, gracias por la camisuela. Yo, check it out. Yo soy Qimbala, la melodía que no se lee tu mente. Saludo especial para la gente de LL, gracias a mi hermano Oso. Ay, señor, más bueno. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. El presidente Edwin Puerta se prepara Villanueva y Blarrey de la Electron está arriba en Villanueva. Estamos activos, espérenme. Y Barreco, la tengo con las manos a los lados como el avioncito. Estamos activos. Y los avioncito. No se la bloody lugar. Se la hace con las manos a los lados como el avioncito. Justine, no nos vemos en el próximo vídeo.